El presidente Gustavo Petro lo ordenó a la Agencia Nacional de Tierras comprar predios para ampliar el territorio de las comunidades arhuacas. Desde nuestra redacción, Ana María Celis, la más grande, la más digna. Adelante. Rafael y televidentes, buenas tardes. Sí, señor. Mire, lo que dice el presidente Gustavo Petro es que es necesario no sólo la compra de tierras para estas comunidades indígenas que allí habitan, sino también la compra para campesinos. Dice él que se tiene que hacer un pacto por la vida, un pacto por las voces ancestrales, porque lo que va a buscar el gobierno nacional es que todas las comunidades de este sector vivan en paz. Incluso aseguró que en el momento en el que esto se llegue a lograr, va a invitar al presidente de Alemania para que este tipo de pactos se repliquen en todo el mundo. Desde la Sierra Nevada de Santa Marta, el presidente Gustavo Petro realizó un diálogo con las comunidades arhuacas. Allí el jefe de Estado le ordenó al director de la Agencia Nacional de Tierras la compra de tierras productivas que están entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la línea negra de la sierra. Pero aquí se ha trazado algo que ha sido muy disputado, lo hizo Santos, que se llama la línea negra, ¿cierto? donde las comunidades actuales piensan que es su límite cultural y biológico. La línea negra va más allá de la reserva. Compañero Felipe Jarman, que no me acompañó arriba, entonces le digo, el compromiso que nosotros hicimos aquí en campaña es que la tierra entre la reserva indígena y la línea negra se compra y se la entrega a los indígenas. El jefe de Estado explicó que dichos terrenos deben ser productivos, pues se le adjudicarían a campesinos y también se destinaría a expandir la reserva indígena de los arhuacos. Estas tierras estarían entre la Guajira y el Cesar y el Magdalena. Yo quiero, Jarman, y anote, porque eso es una orden del presidente de la República, que el programa de reforma agraria que se tiene que desarrollar en el plan del Cesar, comprando haciendas de latifundistas improductivos. Y le pido a la gobernadora que me ayude en ese propósito. En vez de tener potreros, es mejor tener cultivos. Eso es simple. Se puso sobre la mesa realizar un pacto interétnico que permita a las comunidades no entrar en conflicto. Señaló que una vez se realice, se invita al presidente de Alemania para que este pacto se replique en todo el mundo.